Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con mi Dios Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo al pueblo Tus besos son, son como caramelo Me hacen hablar con mi Dios Me hacen hablar con mi Dios Tus besos son, son como caramelo 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 Tus besos son, son como caramelo